Jorge Cámara, periodista con 50 años de trayectoria reportando el acontecer de la Meca del Cine, recibió un homenaje en el marco de la muestra de Cine Guadalajara en Los Ángeles, en cuyo marco destacó. Son 40 años que tengo de haber venido de México a Hollywood a cubrir el mundo del cine. De todo, todo, pues sí. Durante todo ese tiempo he tenido oportunidad de entrevistar a todas las grandes figuras de Hollywood, a los grandes del cine, a los que yo admiraba cuando comencé a ver cine de niño. ¿Como a quiénes? ¿Cuáles son las que más recuerda con cariño? Bueno, cuando yo llegué a Hollywood todavía era la época de oro de Hollywood. Y tuve oportunidad de conocer a figuras como Betty Davis, Olivia de Haviland, James Stewart, a los que eran John Wayne, todas esas figuras. El cine de entonces ahora ha cambiado muchísimo, ya no es lo que era antes. Toda la estructura y cómo se maneja toda la industria ha cambiado radicalmente. Y parte de lo que ha cambiado es el papel de los latinos en las películas de Hollywood, por ejemplo. Bueno, realmente los latinos no hemos tenido mucha participación en lo que es Hollywood. Y la participación antes, en la época en la que yo llegué, eran papeles de indio, papeles no estereotipos. Tal vez ahora las cosas hayan mejorado un poco y tengamos a figuras como Salma Hayek, que es una estrella de primera en Hollywood, ahora ha tenido una nominación al Oscar.